Ella se iba a la buscada. Una mujer fue asesinada en el municipio de Bosconia, al parecer a manos de su compañero sentimental, quien tras una fuerte discusión presuntamente con un machete la degolló al interior de su vivienda ubicada en el sector Brasil. La víctima, identificada como Luz María Paz, de 49 años, se dedicaba a la venta de fritos en el cruce de dicha población. Llegó ebrio a la casa y peleando, se inició una discusión verbal y luego él tomó un machete y le propinó un machete en la cabeza, parte de aquí del cuello. A Machete fue asesinada una mujer en la invasión Avenida Brasil en el municipio de Bosconia. Se trata de Luz Mari Paz, de 49 años, quien murió tras recibir una grave herida en el cuello, al parecer a manos de su marido, identificado como Avelino Ariza, en medio de una discusión que se originó en la residencia de ambos. Vecinos del sector de inmediato se enteraron de lo ocurrido tras escuchar los gritos de auxilio de la mujer minutos antes de ser asesinada. El presunto responsable del crimen supuestamente se entregó ante las autoridades, así lo aseguró un familiar de la víctima a este medio de comunicación. Bueno, ante este hecho lamentable, podemos decir que la Policía Nacional lo captura y lo pone a disposición de autoridades competentes. Un hecho lamentable en que la persona llega al parecer en estado de embregues a su residencia, empieza a hacer daños a su misma residencia, a ocasionar unos daños, hacen unos reclamos junto con su compañera sentimental y ahí es donde, digámoslo así, de manera irracional esta persona agrede a su compañera sentimental con un arma blanca, quitándole la vida. Es un hecho reprochable y el llamado a la reflexión, a la tolerancia y a que la gente, por favor, tenga ese mínimo de respeto por la vida. Unidades de la SIJIN de la Policía Nacional efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de dicha municipalidad, donde efectuarán la necrosia de rigor. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de imaginología, que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.